Bueno, a ver, en el último vídeo lo habíamos dejado en que... ...implosionan los canales de ultraderecha de la TTT. Teníamos InterEconomía, que fue el gran fundador, el gran exponente, que acaba muriendo, acaba implosionando. ¡Qué pena! Teníamos VO7, que fue el intento del mundo de hacer también un canal así más politiquito, pero que luego tenía muchas más cosas. Tenemos la 10, que fue un intento muy fallido de Vocento, que duró nada, meses, de los del ABC. Tenemos 13TV, que lo consigue, pero que en algún momento el modelo se agota y cancelan casi todas las formas políticos, cancelan casi todas las tertulias políticas para meter más misas y más películas de vaqueros. Y todo este público que queda huérfano se va... ¿a dónde? Pues a nuevos medios, a internet, con digitales y también con algunos canales de YouTube. El primero en entender que viene un nuevo modelo, que viene un nuevo mundo, es OKDiario. OKDiario lo tiene todo. OKDiario te aparece en modelos de búsqueda sí o sí, porque además ha descubierto una manera muy inteligente para entrar en tus motores de búsqueda, que no sea tan mejor con temas políticos tan muy bestias, que son la base de su contenido. Es con recetas de cocina. Tú buscas una receta de cocina y te sale siempre la primera, la de OKDiario. Tienen recetas de todo. De todo lo que se te ocurra, de todos los tipos de comida que se te ocurra. Tienen recetas. Y bien, ya que estás en la página web, te metes a ver qué hay. Y ahí ya te meten toda la política suya. Es Eduardo Inda. De izquierdas no es. Es Eduardo Inda. Pero además ahora se han metido al lado de la... Más bien de la radio, más que de la tele. Ellos no tienen tanto tele. Pero han fichado a un señor que es muy conocido, muy polémico también por otra parte, que es Javier Cárdenas. Sí, sí, Cárdenas, el de Europa FM, que lo echaron de Europa FM, porque la audiencia empezó a ir en declive. De hecho, tú ves la curva de audiencia de Cárdenas y hay un momento en el que hace plap y va para abajo. Pues empieza a ir en declive y Europa FM dice tampoco vamos a tener un señor aquí que tampoco nos da mucha audiencia y se está cargando la imagen de la radio. Y dicen, pues ha llegado la hora de echarle. Y dice Eduardo Inda, pues vente conmigo. Y montan. Ya llevan dos años, creo. Dos años es lo que lleva fuera de Europa FM, sí, dos años. Llevan dos años ya con Cárdenas en OKDiario, que hace como su programa por la mañana. Que es Levántate OK con Javier Cárdenas y luego también la gente principal de OKDiario, pues Carlos Cuesta, que estaba en VO7. Luego veo, Carlos Cuesta se va a 13TV, hace un programa los fines de semana, así más tipo la sexta noche. Que no le fue mal en ese programa en audiencia. No sé por qué. Creo que se lo cargaron, claro, cuando empezaron a quitar todos los programas políticos. Y Castillón, que estaba con su zona grisos por la mañana, pero que hablaba de otras cosas, hablaba de sucesos. Él no hablaba de política. Pues estos tres montan Levántate OK, de OKDiario, y empiezan a hacer un poco también la pata audiovisual de OKDiario, que hasta esa época pues era más un tema digital, más todo digital y demás. No era tan audiovisual. Era más un digital como tipo El Español, de Pedro Jote y demás. Un diario en la web. Y llega un punto en el que se sale competencia, que es Javier Negre. Javier Negre era un periodista del mundo, un señor que condenaron por inventarse una entrevista y coaccionar a la persona a la que supuestamente iba a entrevistar, pero que luego al final nunca lo acabó entrevistando, que estaba en el mundo. Luego lo mandaron, cuando pasó eso, lo mandaron a dirigir a la radiovisual y en plena pandemia, dice, ha llegado la hora de denunciar lo que está haciendo Pedro Sánchez con nosotros, que nos está metiendo en casa y que mal va todo. Un poco la línea que en ese momento seguía a Pox, de hay que ver el estado de alarma, si pueden hacer otras cosas, que no están cerrados en casa un mes y medio y luego con restricciones, ya vale, pues se puede hacer otra cosa. Y dice, ahora me toca a mí. Y monta Estado de alarma televisión, que al principio era un canal de YouTube, YouTube les cierra el canal, montan otro. Todo esto con mucho éxito. Y ahí está lo mejor de cada casa. Javier Negre, que es como el director, pero llega Germán Terz, que es un señor que estaba en el informativo de Telemadrid de por la noche y acaba de eurodiputado de Vox. Sánchez Dragó, que ya falleció. Cristina Seguí, que fue también fundadora de Vox, pero se fue peleada. Un señor que era Roberto Centeno, que él se definía como el asesor español de Trump en su momento. Lo entrevistó mucho la gente cuando salió Trump, porque él se definía como que era el asesor español. Así que, poco a poco, pues empiezan todos a tener su cabida y el canal empieza a ir muy bien en audiencia. O sea, el canal de Negre le iba bastante bien. No es un canal 24 horas, eso hay que entenderlo. No es un canal que tenga una programación consistente, sino que es, sobre todo las horas están más de la noche. Sí, las horas más de la noche, a partir de a lo mejor las 6 a las 7 de la tarde hasta ya la medianoche. Tienen los programas políticos que son tertulias, entrevistas a dirigentes siempre de la derecha. Es muy raro que vaya alguien del PSOE, de Podemos evidentemente nunca hay nadie, de Independentista tampoco hay nunca nadie. Gente así más de derecha, tertulias diarias y demás. Y luego algunas retransmisiones así fuera de horario. Empiezan a retransmitir, pues sobre todo manifestaciones de Vox, manifestaciones del PP alguna también, declaraciones de Vox, declaraciones del PP de algún PP, no todos los PP. Y empieza también a funcionar muy bien. De hecho hubo una escena muy graciosa que fue Javier Negre paseándose en un Rolls Royce, creo que fue, un coche de este así de lujo, por las calles en Madrid durante una manifestación con Cristina Seguí, que fue como una imagen muy paradójica, fue como un punto, casi un reality político, entonces, pero les fue, les fue muy bien, muy bien. Pero luego entran en disputa con Eduardo Inda. La pelea era como a ver quién es más de ultraderecha de los dos. Si Negre o Inda. Inda empieza a atacar. Pero empieza a atacar tremendo y empieza a atacar a Negre con cosas que ya no tienen que ver con la política, que así no es, cómo es Negre de jefe. Por ejemplo, saca un día un reportaje de OK Diario, son las llamadas Facha Wars. Saca un día un reportaje de OK Diario de mira cómo tiene Negre a sus trabajadores. Te trabajan 15 horas, por ejemplo, y te cobran 500.000 euros porque están medio en negro. O sea, todo ese tipo de informaciones de mira Negre, qué malo es, empieza, esto es de hace unos meses, nada más, esto es de este invierno, primavera, quizás algo. Empiezan a atacarse mutuamente, a pelearse tremendamente, luego además se mete en la pelea Jiménez Los Santos también, por si faltara poco, y empieza ahí la guerra en la ultraderecha que se matan entre ellos, o sea, se empiezan a pelear entre ellos. Pero es verdad que hay que reconocerle a Negre que fue el primero que entendió el tema de las nuevas redes, el tema de las nuevas tecnologías, nuevos medios y demás, y lo que antes se te hacía InterEconomía que se gastaba 3 millones de euros al año, ahora te lo hace Negre con 4 duros mal contados, cada uno desde su casa con videollamadas que a veces se caen y en un canal de YouTube, o sea, es verdad que Negre ha entendido muy bien el cambio de modelo y que ya no hace falta montar pedazos de canales como hacía antes InterEconomía que tenían ahí unos platos, tenían 30 personas allí, 500 trabajadores, periódicos, radios, canales de televisión, no, no, ahora es todo mucho más sencillo. De hecho, ha montado Negre ahora una radio que creo que es online, creo que no tiene frecuencia de FM, con Javier García Isaac, que no sé si sale en la foto, no, en la foto no sale, esta tiene que ser previa al fichaje de este hombre, que es un hombre que estaba en una radio también así de minoritaria, más minoritaria, lo echaron de la radio también, se pelearon con él, lo echaron de la radio, esto tiene para otro día, eh, y han montado una radio 24 horas casi, o por lo menos de 7 de la mañana a 12 de la noche con programas así de política marca España y demás, o sea que Negre ha entendido muy bien que ha llegado una nueva época en los medios de comunicación y que ya no es todo Tele5, Antena 3 y demás, y le está yendo muy bien, además también es verdad que Negre tenía mucho respaldo y tenía mucha promoción en otros lados porque ha salido muchos años con Ana Rosa, ha ido también algunas veces a... Todo es mentira, creo que ha ido alguna vez también, luego todo es mentira, se puso en contra suya y claro, era el comunista Risto versus nosotros que somos los verdaderos de España y demás y nos va muy bien, eh, pero le tiene mucho éxito, ya no sé cómo le irá ahora mismo, creo que le sigue yendo tan bien como al principio, o sea, creo que sigue teniendo la primacía en este tipo de medios y en este sector ideológico y luego llegan y dicen esto que te hace Negre por cuatro duros mal contados te lo hacemos nosotros con una pedazo de televisión que te montamos que, oh, que es verdad que los decorados eran maravillosos, o sea, la imagen gráfica era chapo, eh, ya quisieran muchos canales nacionales tener esa imagen gráfica que es 7nn un canal que tenía como dos principales accionistas a miembros de la fundación Francisco Franco ahí es nada que acabó fichando como presentador estrella a Tony Cantó que Tony Cantó evidentemente podió el cante como no podía ser de otra manera Tony Cantó dio el cante y que y que no le ha ido muy bien ha durado como un año y medio y demás cerró en marzo cerró en marzo y era un canal así casi todo el día desde mediodía hasta por la noche de tertulias políticas y bueno pues tenía a un señor que echaron de vox por negar el holocausto o sea, imagínate ese era como el presentador del programa de la noche o sea, imagínate imagínate como iba todo y luego tenía también entre sus directivos su director principal era Marcial Cukereya que era gente acusada de estar en el yunque el yunque es una organización secreta proveniente de México una lo que llaman una secta que al parecer tendría vínculos en España con Azteoir y Vox esto Azteoir y Vox lo niegan lo que sea no vas a decir que te está apoyando la secta evidentemente claro y esta cadena también tendría entre sus miembros entre sus directivos pero también entre algún presentador miembros del yunque que es esta supuesta supuesta sociedad secreta sectaria el canal se hundió le fue muy mal empezó en guerra se empezó a meter con Jiménez los Santos con Negri que creo que también se metió tenía algunos reporteros que eran así polémicos y no ganó buena imagen luego tenía licencias en muy pocos canales no le terminó de ir muy bien eso se hundió y eso no había manera de se gastaron mucho dinero no sé no me acuerdo cuántos millones de euros palmaban al año esta gente porque claro todo muy bonito pero no lo no lo devolvían en publicidad o sea no lo ganaban ni en publicidad institucional así que tampoco le terminó de ir muy bien y duró año y medio y cerró y esta es un poco la historia de los canales de ultraderecha todos estos canales entre todos pues primero ayudaron a ganar a Rajoy en 2011 contra Zapatero luego dijeron que blando es Rajoy queremos más queremos más y cuando salió Vox pues dijeron que bueno es Vox que maravilla es Vox vamos a apoyar a Vox y así han acabado todos nada gente nos vemos chao hasta luego chau chau Gracias.